Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos con prácticamente un poco de la guía de Winter of War. Saben que ahorita ya es el último mes en el que vienen dos caminos básicamente para los Paragon y para los Valientes. Y bueno, les hago este video para que ustedes sepan que si ustedes son Paragon les recomiendo hacer esta línea izquierda primero y llevar solamente Hércules y dos luchadores cósmicos de 7 estrellas. En esta ocasión, pues como yo tengo a Odín y a Ángela, pues llevé a Odín para ponerle pre-luchas de Odín. Pero si ustedes no lo tienen, lleven dos cósmicos nada más de 7 estrellas. Y listo, con Hércules incluso de 5 estrellas. Por eso es que le hago esta representación a ustedes para que ustedes puedan ver que si ustedes no tienen al de 6 estrellas rankeado, pues incluso el de 5 estrellas con polvitos mágicos, pues pueden llegar a bajarse a esta línea de la izquierda. Nada más, eso sí, les dejo esta pelea para que ustedes tengan una noción de cómo tienen que hacer esta pelea. Pero les explico brevemente. Obviamente no salió al primer intento, amigos. Tuve que hacer varios intentos para entender muy bien todas las habilidades. Porque ustedes saben que ya hicimos el stream y ya lo pasamos. Pero quería hacer una guía un poco más, un poco mejor para ustedes. Entonces, cada que él utilice especial va a activar una mejora, bueno, una desventaja en ti. Que si tú no lo derribas con golpe fuerte, ojo, con golpe fuerte, automáticamente te va a quitar 33% de vida. Entonces, eso es lo más importante. Lo otro importante es que cuando tú interceptes a Aegon, afortunadamente, bueno, vas automáticamente a conseguir bloqueo maestro de 100%. Bueno, son dos mejoras que te permiten bloquear los golpes de Aegon sin perder vida. Porque si no tienes esas mejoras, vas a perder un montón de vida. Literalmente no puedes bloquear ni siquiera uno o dos golpes porque te mata. Entonces, vieron que cuando yo tengo esas dos mejoras, puedo hacer parry, deshacerme de esas cargas. ¿Por qué? Si esas cargas llegan a 3, automáticamente te van a rutear. O sea, te van a enraizar y no vas a poder moverte a menos que tengas un especial disponible. Entonces, tú sabiendo todo eso, puedes manejar muy bien la pelea, aunque ya van a ver que ustedes en algunos momentos decido perder cierto porcentaje de vida. Porque ya tengo muy metido el tiempo, entonces es muy complicado de poder salir adelante. Sin embargo, vean que con Hércules de 5 estrellas, amigos, Hércules de 5 estrellas, estamos sacando esta pelea. Les digo, esta pelea requiere práctica, créanme, no les va a salir muy probablemente a la primera, pero tienen un mes entero para practicar. Créanme que van a poder manejarlo. Y si ustedes tienen a Hércules de 6 estrellas, van a poder incluso bajarlo a la primera y en mucho menor tiempo que lo que ustedes pudieron ver a continuación. Y bueno, bajamos a ese Aegon, obviamente, después de varios intentos. Y Soleado, les digo, si llegan a gastarse unos cuantos rezos, no se preocupen, no va a salir siempre la primera. Y ahora Danny Moonstar. Danny Moonstar es otro personaje un poco complicado. Diría yo que esta línea izquierda es algo complicada, sí o sí, no se los voy a negar. Pero una vez lo dominas, puedes sacar la pelea. Y sobre todo porque Danny Moonstar, ustedes saben que es el personaje que salió creo que en la semana pasada. Por lo tanto, no es tan complicada, sobre todo si ya se aprendieron a aludir el especial 2. La estrategia básicamente con ella es la misma de la semana pasada, solamente que utilizando a Hércules. Que de hecho debería ser más fácil en teoría, porque Hércules tiene más vida. Lo único que sí, no puedes depender de Hércules, es básicamente su inmortalidad. De ahí en más, es cuestión nada más de eludir el especial 2 de Danny Moonstar. Y aún así, en la guía que ahorita les estoy enseñando, no quiere decir que vaya a ser una pelea perfecta. Incluso esta no me salió tampoco a la primera, tuve que hacer varios intentos. Pero pues tenía que hacer el video, quería enseñárselos para que vean que incluso Hércules de 5 estrellas puede bajarse a la primera Danny Moonstar. Pero créanme, como les venía repitiendo desde el principio del video, no siempre les va a salir a la primera. De todas maneras, esto requiere práctica. Y si ustedes llegan, no sé, a utilizar a Hércules y bajarle 30%, 50% a Danny Moonstar, realmente es un muy buen intento. Ya deberían de revivir y continuar. Entonces, eso no quiere decir que no salga el solo. Como les mencioné, puede salir el solo. La estrategia es con Hércules básicamente conseguir el interceptar para conseguir las 3 destrezas. Bueno, 3 precisiones para poder tener casi casi críticos garantizados y poder aumentar el daño de tu ráfaga de daño directo. Y combinar el especial 2 con una interceptada, como ustedes pudieron ver ahí, para incrementar también bastante el daño. Entonces, es una pelea, la verdad, muy buena para Hércules. Hércules la puede hacer sin problema alguno. Y sí, nada más cuestión de que, les digo, nuevamente se acostumbren a eludir al especial 2. Vieron que ahí, en esta pelea, incluso toda la vida que he perdido es por bloquear cierta parte del especial 2 de Danny Moonstar. Porque, como les mencioné, no es tan fácil de eludir. Se requiere bastante práctica. Yo, a pesar de que tengo bastante práctica con ella, sigo fallando en ocasiones. Porque, pues, no quiero arriesgarme, sobre todo al inicio. Ese primer eludir del especial 2, no me lo arriesgo siempre. Y si lo termino eludiendo al principio, luego se me complica un poco después la segunda parte del especial. Es cuestión de práctica, amigos. Entonces, sí, creo que después de este especial 2... Sí, después de este ya liquido a Danny Moonstar. Tiro el especial 2. Tres crueldades, tres precisiones. Entra la maestría de asesino, incrementa incluso más el daño de Hércules. Para que vean que Hércules de 5 estrellas, amigos, es suficiente. Y por eso mismo, les digo, estoy haciendo esta prueba con Hércules de 5 por varios motivos. Uno de los motivos principales, porque mi Hércules de 6 lo tengo en gesta. Entonces, no podía utilizarlo. Pero, el segundo motivo principal es porque mucha gente probablemente sea Paragon. Y no tengan a Hércules de 6 estrellas. Entonces, por lo tanto, es sí o sí llevar al de 5 estrellas para que vean que es posible. Y bueno, en esta pelea contra Hulkling, ustedes lo vieron en stream, que básicamente la estrategia con Hulkling es sí o sí atacarlo en defensa. Cuando tengas dos barras de poder con tus precisiones, le tiras el especial 2 en defensa y vas a lograr hacer bastante daño. De hecho, esta pelea se complicó bastante. ¿Por qué? Porque en ocasiones la IA de Hulkling no te ayuda demasiado. Entonces, la ventana de que le puedes tirar el especial 2 mientras que está con su bloqueo no es tan grande. Entonces, aquí van a ver que ya conseguí mi especial 2, pero él consiguió su protección. Por lo tanto, no pude hacer uso de ese beneficio de tirar mi especial 2 en defensa. No estaba tirando sus especiales ni golpe fuerte cuando lo tira. Yo así de que, ah, no puede ser. Tuve que tirar mi especial 2 ahí. Le hice algo de daño, bastantito de hecho, pero pues tenía la protección activa. Entonces, no se preocupen. Esta pelea también es de mucha práctica. Pero les digo, si ustedes utilizan a Hércules, créanme unos cuantos resurrectores. Unas cuantas peleas y ustedes se van a acostumbrar. Aparte de que Hulkling es otro personaje que también ya tuvimos hace como un mes en el Winter of WoW. Y muchísimos personajes se lo bajaban sin problema. Sin embargo, si ustedes no quieren hacer las mismas pasadas una y otra vez. Les digo, la forma más rápida y efectiva de hacerlo es solamente llevar luchadores cósmicos por la parte de la izquierda. Y de esa manera, si ustedes tienen el título de Paragon, van a completar todos los 4 objetivos que ustedes necesitan. De todas formas, ustedes van a tener también que hacer en la parte de la derecha para conseguir, creo, el último punto de exploración. Pero en ese ya de la parte derecha van a poder llevar a cualquier luchador sin limitarse de que tengas que llevar un cósmico o no tengas que llevarlo. No vas a tener restricciones como tal. Entonces, en teoría, va a ser más fácil para los que son Paragon en ese punto. No van a ganar puntos extras, pero van a poder completarlo sin menos restricciones que los valientes. Entonces, aquí tiro mi especial 1 y vean nada más cuánto daño le quito, incluso en defensa. No se deben de preocupar de tirarlo en defensa porque el último golpe de los especiales, cuando los tiras, sí o sí van a aturdir al enemigo. Entonces, aquí lo consigo tirar el especial. Ah, no, aquí no. No, no, no fue en esta. Creo que después de esto tiro el especial. Sí, tiro en bloqueo. Vean nada más el daño que le hago en bloqueo. Casi lo bajamos al 50% de vida. Lo derribo nuevamente para quitarle la protección. Y aquí tiro, me echo para atrás para baitear. Nuevamente volver a rampear a Hércules. Tirar mi especial 1 para conseguir la intercepción especial. Así consigo 3 precisiones. Incremento mi daño y nuevamente les digo, es una pelea tardada. Puede ser corta si timeas muy bien a la perfección lo que es el especial en bloqueo contra el Hulkling. Y luego ustedes lo van a ver, ¿ok? No es la única pelea que les voy a enseñar. Pero sí les estoy prácticamente mostrando toda la corrida de Hércules con estos 3 luchadores. Sobre todo porque sé muy bien que mucha gente va a optar por esta estrategia, ¿ok? Sobre todo porque los conozco a todos ustedes, son flojitos igual que yo. Y no van a querer hacer varias veces la misma pasada contra los mismos luchadores una y otra vez. Porque obviamente va a ser aburrido, se van a aburrir ustedes. Y sobre todo van a gastar bastantes resus, ¿no? Entonces si pueden gastar resus rectores una sola vez, pues mucho mejor, ¿no creen? Entonces aquí ya lo tenemos al 32% de vida. Ya falta poquito en la pelea, faltan unos 2, 3 minutos. Les digo, esta pelea fue muy larga, pero porque se complica mucho por el tema de conseguir ese especial 2. Aquí consigo combo de 5 en defensa. Y vean nada más la vida de Hulkling, cómo se va drenando. Obviamente el Hércules de 6 estrellas lo hace mucho más rápido. Entonces si tienen al de 6 y bien rankeado, créanme que la van a pasar uff, de maravilla. Entonces aquí nada más espero a que vuelva a tirar su especial 2. Lo intercepto con el golpe fuerte. Listo, tiro un golpe al aire, le quito la protección y tiro mi especial 2. Listo, finiquitado ese Hulkling. Y ahora pasemos a lo que es la última pelea, amigos, ¿ok? La última pelea del Winter of WoW es el chanchito. En esta pelea no les voy a explicar muy bien, bueno, tal cual las habilidades del chanchito. Porque tienes que jugar de la mano con los aguijones y realmente con Hércules es un poco complicado de poder manejar esa pelea. ¿Por qué? Por dos motivos importantes. La lentitud, bueno, no le puedes poner lentitud. Por lo tanto te va a eludir y no vas a poder controlar utilizar especiales para poder hacerle el daño extra. Pero no se preocupen. Esa pelea yo se las voy a enseñar después de que terminemos con esta. Así que pues no se preocupen porque les voy a explicar a detalle un poco más cómo funciona el chanchito. Entonces por eso es que vamos a hacer esta pelea a velocidad rápida. De hecho, en esta yo dije que creo que ya no va a ser necesario incluso intentar sacar el solo contra el chanchito. Porque realmente me costaría bastante. Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos con todo. Pero pues básicamente la estrategia con el chanchito es tratar de acumular un montón de aguijones en ti. Para que así tú puedas tirar tu especial. Pero ojo, tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el especial lo tienes que tirar justamente el número que te indique el contador. Ese número tú puedes llegar a manipularlo dependiendo del combo con el que tú termines. Pero de que lo puedes bajar a la primera, no dudo la verdad de que sí lo puedas bajar a la primera con Hércules. Sobre todo si llegas a tener, no sé, un Hércules de 6 estrellas en rango 5. O un Hércules de 5 estrellas igual maxiado como el mío. Pero probablemente también podrías, ¿por qué no? Pero de que te vas a gastar probablemente unos cuantos resurrectores contra el chanchito. Muy probablemente si lo llegues a hacer. Pero les digo, no se preocupen en el gastar un poco en el camino izquierdo. Porque realmente si eres Paragon solamente tienes que hacer esta visión una sola vez. Y con una sola vez basta. Entonces eso es increíble. Y pues bueno, aquí ya estamos a punto de bajar al chanchito. Dos resurrectores creo que me terminé gastando en él. Todas las demás peleas fueron solos. Obviamente una que otra fueron varios intentos. Pero puede salir el solo definitivamente en las otras tres peleas. En el chanchito yo creo que va a ser un poco más complicado. Por eso es que no lo intenté tanto. Y también quería sacar el video rápido para que ustedes lo supieran, ¿no? Y bueno, ahora continuemos con la segunda pasada, ¿ok? Y aquí vamos a terminar de explorar lo que es el desafío. Ese es el desafío para los Paragon. Y ahora pasemos al desafío para los Valientes, ¿ok? Si ustedes siguen esa misma indicación. Van con Hércules por el lado izquierdo. Podrían ustedes llevar este equipo que yo utilicé para bajar la línea de la derecha en esta guía, ¿ok? Y ustedes saben que yo hice todo lo contrario en el directo. Sin embargo, yo realmente les recomendaría irse con Hércules por la izquierda. Y por la derecha ya llevar un equipo más óptimo para específicamente esta pelea. Que es el Absorbing Man. Como ustedes saben, Absorbing Man en su momento fue uno de los peores. Sobre todo porque si no te lo bajabas a la primera, se curaba bestialmente. Era muy, pero muy difícil poder bajártelo a la primera. Incluso con She-Hulk. Yo les muestro este gameplay con She-Hulk. Que de hecho, incluso esta salió a la primera. Esta línea de la derecha, la primera vez que lo intenté, salió. Nada más creo que tuve que reiniciar la segunda una vez con la Nebula. Y eso es porque se me olvidó cambiar las maestrías a maestrías normales. Entonces tuve que reiniciar. Porque si no, se iba a complicar un poquito más. Pero de ahí en más, todas salieron a la primera. One shots. Aunque les digo de una vez, chavos. Probablemente para el Absorbing Man, She-Hulk no sea la mejor opción. Hay muchísimas opciones para él. Sinceramente creo que cualquier luchador científico que ustedes tengan. Les va a servir bastante. Sobre todo con el nerfeo que él tuvo. Porque por si no lo sabían. Él tuvo un cambio recientemente. Y ese cambio fue que cuando tú terminas una pelea. Por ejemplo, no sé. Tú terminas muriendo y lo dejas en 30% de vida. No va a curarse más allá del 30% de vida. Es como que un capeo que le hicieron. Por lo tanto, eso es muy bueno. Porque eso te facilita más las cosas. Sobre todo si utilizan luchadores. Como por ejemplo, She-Hulk. Que con el tiempo se va rampeando. No es que su daño ya lo tenga así. Se va rampeando. Entonces, sí. Si ustedes deciden ir con She-Hulk. En dado caso que no le salga el solo. No se van a preocupar tanto. Van a poder bajárselo después. Después de unos cuantos resurrectores. Créanme. Absorbid Man es uno de los peores. Es uno de los más difíciles de esta misión. Del Winter of WoW. Saben que fue el primerito. Y a muchísima gente se le complicó. Incluso Kabam tuvo que nerfear al Absorbid Man. Porque si no, se iba a complicar bastante. Y ustedes van a decir. Pepe, ya te estás muriendo. ¿Y cómo es que lo bajaste? Bueno, ese es el poder de She-Hulk. Conforme va avanzando la pelea. Va consiguiendo más furias. Va a incrementar su daño. Y pues el chiste con She-Hulk. Ustedes saben. Es nada más es mantener las furias. Cada furia le aumenta. Las probabilidades de poder tirar los especiales. Instantáneamente. Al Absorbid Man. O a cualquier otro luchador. Y lo único que tienes que hacer con She-Hulk. Es constantemente tirar especial 2. Para dejar el petrificar. Dado que el petrificar. No le va a permitir curarse al Absorbid Man. Y no vas a tener que preocuparte mucho del imparable tampoco. Porque con golpe fuerte con She-Hulk. Recuerden que dejas lentitud. Por lo tanto. Vas a poder deshacerte del imparable. En caso de que lo consiga por el nodo. ¿Por qué? Porque pues la combinación de estos nodos. Específicamente del nodo del Absorbid Man. Fue una de las combinaciones más complejas. De todas las semanas en el Winter of War. Entonces. Sí. Les digo. Nuevamente les repito. Si no se lo llegan a bajar a la primera. No se preocupen. Otro luchador que pueden utilizar para este Absorbid Man. Es Hulk. Hulk les va a funcionar muy bien. Sobre todo después de nerfeo. Que ya no se va a curar. Si no se lo llegan a bajar. Unos cuantos resurrectores. Y van a poder bajarlo. No se van a tener que preocupar tanto. Como la primera vez. Que incluso hubo gente que se dio por vencidos. Y ni siquiera hicieron la semana de el Absorbid Man. Entonces. Así de loco estuvo este luchador. Entonces aquí ya lo tenemos casi muerto. 220 golpes en la pelea. Les digo. Nada más. Este video es como información. De que luchadores ustedes podrían utilizar. Y conseguirían muy buenos resultados. Como lo es She-Hulk. De hecho mi She-Hulk es solamente rango 3. Creo. Ni siquiera la tengo en rango 4. Tengo esa potencia. Porque pues está con maestrías suicidas activas. Y. Estamos a punto de bajarlo. Creo que aquí me hace un mega troleo. El Absorbid Man. Lo tenía creo que como. Con 2, 3% de vida. Y se me empezó a curar. Bueno. Ya lo pasamos esa parte aquí. Creo que es aquí justamente. Si. Es aquí donde se me cura. Y yo así de que. Ok. Casi. Casi la troleo. Algo que tiene su especial 1. Lo derribo. Le quito la regeneración. Y vieron que de 1%. Se me curó hasta el 12%. Y así de que. Ok. Esto ya no lo voy a permitir. Ya estaba en forma humana. Y lo termino bajando. Pero casi. Casi la troleo. Casi no sale el solo. Pero pues salió afortunadamente. Y ahora si pasemos. A la pelea de Nebula. Que yo les recomendaría mucho. Utilizar a Shang-Chi. En caso de que ustedes sean valientes. Y quieran obtener los objetivos restantes. Porque pues. Si ustedes. Ya hicieron el de Hércules. Por llevar a los cósmicos. Ángela es una muy buena opción. Pero pues. No estarían completando el objetivo. Otro luchador que igual funciona. Aunque no es súper súper efectivo. Es Scorpión. Entonces. No se los recomendaría mucho. Aunque les ayudaría. Para poder completar los otros objetivos. Ok. ¿Por qué? Porque el chiste. Es que en tu segunda línea. Cuando vayas a hacerla. Si eres valiente. El título de valiente. Es no llevar ningún cósmico. En tu equipo. ¿Por qué? Porque ya llevaste un cósmico. Bueno. Cósmicos como tal. En la primera pasada. Que fue contra. La línea izquierda. Ok. Y aquí vean. Cometimos un error. Garrafal. Que les digo. Puede suceder. ¿Cuál es la estrategia? Que de hecho. Esto yo ya lo había explicado. En los directos. Pero no había hecho. Un video como tal. Pero la estrategia. Contra Nebula. Es básicamente. Cuando está en el modo. De alto voltaje. Es no atacarla. Para nada. ¿Por qué? Cuando tú la atacas. En defensa. Bueno. Que bloquea ataques. Automáticamente. Te va a dejar. Desventajas de alto voltaje. Entonces. Las únicas ventanas. De apertura. Que tú tienes. Para poder golpear. A Nebula. Es cuando está aturdida. En el modo de alto voltaje. De ahí en más. Solamente. Golpes fuertes. Y cuando está. En modo imbloqueable. ¿Por qué? En modo imbloqueable. Te sigue haciendo bloqueo automático. Pero ya no te deja. Desventajas de alto voltaje. Entonces. Esa es la estrategia. Con Shang-Chi. Ir consiguiendo cargas de Chi. Ya sea. Con destrezas perfectas. O. Con las cargas de los combos alternados de Shang-Chi. Que de hecho. Les debo ese video. Tengo pensado subir el video de Shang-Chi. Y cómo utilizarlo. Porque es un luchador. Realmente un poco complejo. Si no sabes cómo utilizarlo. Entonces. Aquí. Simplemente estoy intentando conseguir cargas de Chi. Ya sea haciendo destreza. Esperando el modo de imbloqueable. Aquí tiro combo de 5. Recuerden que Shang-Chi activa con combo de 5. Finalizando con golpe medio. El aturdimiento. Y después combino combo de 2. Doble golpe medio. Para dejar lentitud. De esa manera consigo cargas de Chi. Recuerden que cuando tú consigues una misión con Shang-Chi. Vas a ir consiguiendo esas cargas de Chi. Esas cargas de Chi van a ir incrementando el daño que tú vas a ir haciendo. Con tu especial. Ok. Entonces. Aquí yo ya estoy cargando 11 cargas. Vieron que ustedes en el primer especial le quitamos casi la mitad de vida. Entonces aquí estoy tratando de conseguir más o menos la misma cantidad también. Y pues eso ya depende de ustedes. Si ustedes quieren hacer un solo especial 2. Pueden conseguir 50, 60 cargas de Chi. Y van a bajarse a nebula de un solo especial 2. Aunque creo que necesita más. Ok. Es bastante vida. Tienen más de un millón de vida. Pero sí. Básicamente. Esa es la estrategia con esta pelea chavos. Nada más ir pues consiguiendo sus cargas de Chi. Nada más atacar en defensa cuando está en el modo imbloqueable. Combo de 5. De ahí combo de 4. O combo de 2. El chiste es que ustedes puedan resetear con su golpe fuerte. Las cargas que puedes. Las misiones como tal de Shang-Chi. Porque recuerden que esa es la única manera de poder resetear tus misiones de Shang-Chi. Es ya sea haciendo golpe fuerte. O tirando un especial 2. Es la única manera que tú puedes resetear las cargas de Chi. Que hayas ganado durante la pelea. Bueno. Que hayas gastado durante la pelea. Entonces aquí espero la fase de imbloqueable. Le tiro combo de 5. Combo de 2. No. Combo de 4. Me vuelve imbloqueable. Tiro especial 2. Y vean nada más ese daño. Si mi Shang-Chi de 7 estrellas estuviera duplicado. Y haría incluso todavía un poco más de daño. Porque hace una ráfaga de daño físico. Con el especial 2 cuando está duplicado. Entonces aquí hago parry. Para ir acumulando un poco más de cargas de Chi. Porque está en el alto voltaje. Recuerden que cuando es el modo de alto voltaje. Nebula no es imbloqueable. Por lo tanto puedes hacer paradas. Pero cuando pasa al modo de imbloqueable. Se invierte la estrategia. Vieron. Es un poco tricky la verdad. Pero una vez le agarras el rollo a Shang-Chi. Realmente es una pelea súper sencilla. Y súper súper accesible. Y muy fácil de utilizar contra Nebula. Entonces vean nada más. Aquí ya nada más estoy consiguiendo un poco más de cargas de Chi. Haciendo eludidas perfectas. Destrezas. Y ahora nada más esperando a que se acabe ese modo de alto voltaje. Para activar nuevamente mi especial 2. Porque con 10 cargas de Chi. Sí o sí se va a morir esa Nebula. Hago combo de 5. En bloqueo. Le activo el aturdimiento. Activo el imbloqueable. Tiro mi especial 2. Y listo. Se ha muerto esa Nebula. Y ahora pasemos con Hulkling nuevamente. Porque es el luchador que une a ambos caminos. Pero en esta ocasión no lo vamos a bajar con Hércules. Porque ya estamos en la siguiente pasada. Pasada que es para los valientes. Con Masacre. ¿Ok? Traje a Masacre más que nada para Hulkling. Porque Masacre es un muy buen personaje para bajarse a Hulkling. De hecho creo que él era uno de los objetivos cuando Hulkling salió en su semana. Bueno en sus dos semanas. ¿Por qué? Porque recuerden que el daño del especial 2 de Masacre es masivo. Y de hecho en esta pelea fue curioso. Porque estuve a nada de reiniciarla. Y ustedes lo van a ver por qué amigos. Fue una locura. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que están a punto de hacer una pelea perfecta? Y la mufan al final. Bueno eso es lo que me estaba sucediendo a mí. Aquí tiro mi especial 2. Y vean nada más ese daño amigos. 30 por... Bueno casi 25% de vida en el primer especial 2. Es una pelea súper sencilla con Masacre. Es la misma estrategia que con Hércules. Es básicamente lo mismo. Nada más hacer golpes en bloqueo. Tratar de derribarlo cuando tira su especial 2. O cuando tira su golpe fuerte. Vean nada más. Es cuestión de que se aprendan el espacio del especial 2. Tiran su especial 2 ustedes. Y uff. Vean ese daño de Masacre. Recuerden el primer golpe después de un segundo de Masacre. Antes de que pase un segundo. Puedes hacer que falle el... Bueno no puedes hacer. Automáticamente falla el enemigo. Siempre y cuando obviamente no tenga una habilidad que ignore el fallo. Entonces en muchas ocasiones eso te puede salvar. En caso de que tú tires el especial 2. Y estés cerca del enemigo. Nuevamente repito la misma estrategia. Tiro el especial 2 justo a lo lejos. Y vean nada más. Me da tiempo de incluso recuperarme. Y ya había activado el bate del Masacre. Por lo tanto el daño iba a ser increíble. Vean estoy haciendo una pelea perfecta. Ustedes dicen. Pero Pepe como es que estuviste a punto de reiniciar en esta pelea. Y ustedes lo van a ver. Fue algo curioso. ¿Por qué? Porque aquí la termino cajeteando. Y yo así de que. Uy se me laguea. Me hace combo de 3. Y dije. 5% de vida. No sabes que. No voy a reiniciar. Dije. Le voy a dar así. Yo creo que si le puedo bajar el restante de vida. No quiero volver a cerrar el juego. O sea. Cerrar el juego. Y volver a tener que hacer esta pelea. Curar al Masacre. Dije. No. Ya gasté suficientes pociones. Dije. Sabes que. Si no sale. Pues ya revivo. ¿Por qué? Porque ya hice el solo con Hércules. Entonces no es necesario realmente mostrar la misma pelea. Solamente que es diferente el luchador. Entonces aquí tiro mi. Es. No. Lo derribo. Consigo la ignición con el bate. Y creo que tiro el especial 2. No. Oh no. No. Tiro mi especial 2. Aún así le da. Pero. Sí. Se termina muriendo después. Creo que. Con puros golpes. Porque. Creo que el siguiente especial 2 que hice. Creo que no lo terminó matando. No recuerdo. Aquí. Ah sí. Aquí tiro mi especial 2. Y sobrevive porque consiguió la protección. Y el fallo me salva una vez después del especial 2. Como les había mencionado. Y aquí. Nada más baiteó su especial 2. Tiro mi golpe fuerte. Nuevamente. Eso es algo. Una pieza clave que ustedes se tienen que aprender. Si quieren. Derribar al Hulking después de su especial 2. Entonces después de esto. Era cuestión nada más de conseguir especial 2 de nuevo. Pero pues se terminó muriendo a puro golpe en defensa. Porque pues no tenía protección. Y listo. Ahora sí pasemos a la pelea. Del Spider-Ham. Ahora con Shang-Chi. ¿Ok? Utilizamos unos cuantos orbes. Y de hecho curé orbe grupal. En caso de que me terminara yo muriendo con Shang-Chi. Pues ya íbamos a utilizar al masacre. Porque tengo entendido que incluso masacre es buena opción también. Para bajarse al chanchito. Sin embargo no fue necesario. Solamente con Shang-Chi. Incluso pueden llegarse a bajar al chanchito. Por eso es que es muy importante amigos. Y les digo aquí curé el masacre. Antes de. En caso de que me muriera con Shang-Chi. Pero no. Lo bajamos con Shang-Chi. Y estuve a punto de darle con masacre. Pero dije no. Vamos a hacer la prueba con Shang-Chi. Porque estoy seguro que después de haber visto la pelea de Nebula. Ustedes que me están viendo. Van a decidir ir mejor con Shang-Chi. ¿Por qué? Porque es un solo luchador que vas a necesitar. Para dos luchadores en este camino. Entonces ¿Cuál es la estrategia? Es súper sencillo amigos. Combo de dos. Para hacer. Dejar lentitud en el chanchito. Y de ahí resetear con golpe fuerte. Y es todo amigos. Después de eso. Nada más tirar tu especial dos. Cuando el número dos. Moradito que ustedes ven ahí. Este activo. ¿Por qué? Porque de esa manera tu especial no va a fallar. Y vas a hacer el máximo daño posible. Y dependiendo de las desventajas de aguijones. Que tú tengas activas en ese momento. Es el daño que tú vas a reflejarle al chanchito. Entonces eso es lo bueno. Con mi primer especial dos que tiro. No le reflejo prácticamente nada de daño. Porque no tenía ningún aguijón activo. Entonces tienen que estar pendientes de eso. Pero yo realmente no les aconsejaría. Que se enfoquen mucho en acumular desventajas de aguijones. ¿Por qué? Porque la pelea va a salir solita. Si ustedes solo hacen puro especial dos. Cuando el número dos esté activo. Sin embargo. Si ustedes quieren que la pelea sea un poco más rápida. Pues sí les recomendaría hacer eso. Aquí tiro especial uno. Porque vieron que el especial uno estaba activo. Entonces vieron cuánto le reflejé de daño. Casi cien mil de daño. O creo que un poco más. Pero les digo. Ustedes tienen que ir sí o sí. Enfocarse en eso. Aquí tiro mi especial dos. Antes que acabe. Le reflejo 125 mil de daño. Por los aguijones. Aunque tiene el especial dos. Y yo así de que bueno. Voy a perder algo de vida. Pero no tiene imbloqueable ni nada el chanchito. Entonces aquí renuevo mi lentitud. Tiro mi reliquia. Y nuevamente lo derribo. Entonces el chiste. De lo que yo aquí les recomendaría chavos. Es tratar. De que el chanchito nunca consiga el especial dos. Porque ya ven que luego el especial dos. Les hace bastante daño. Entonces renuevo la lentitud. Derribo con golpe fuerte. Y listo. Ahora sí. Vean nada más. Nuevamente. Lentitud. Tiro mi especial dos. Le transfiero el daño de los aguijones. Y estamos a nada ya de matar al chanchito. Es súper súper sencillo con Shang-Chi. Ya vieron la diferencia de utilizar a Shang-Chi. Y utilizar a Hércules. Se nota muchísimo la diferencia. ¿No? De luchadores. Entonces. Sí. En caso de ustedes. Que no quieran llevar solamente. Equipo cósmico para los Paragon. Bueno. Pues pueden llevar un luchador específico. Para el chanchito. Pero van a tener que terminar haciendo más pasadas. Entonces se tardarían más. ¿Ok? Entonces ya eso depende mucho de ustedes. Otro luchador que les puede servir para el chanchito. ¿Ok? Bishop. Black Cat. Es muy buena también. Muchos luchadores. Siempre y cuando que no purifiquen. ¿Ok? Luchadores que no purifiquen. ¿Por qué? Porque si ustedes usan luchadores que purifiquen. Van a recibir bastante daño. Directo. No se los recomiendo. Entonces. Por eso es que ustedes vieron. Que yo con Shang-Chi. No utilicé combo de 3. Para no purificar. Y listo. Eso es todo por el video amigos. Esa fue prácticamente la guía. Y para que ustedes puedan conseguir. Todos los objetivos de esta misión. Así que pues yo me despido. Ya saben que si les gustó. Pues pueden dejar su like. Suscribirse si no lo han hecho. Y activar la campanita de YouTube. Para que les avise cada que yo suba video. Y sin más. Yo los estaré viendo. Hasta la próxima amigos. Cuídense mucho. Bye.